Naval, madera, 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 madera ¡Gracias! 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 Todos los mamás mi pobre corazón me está pegando busquen tiendos Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harán mil pedazos tiernos Un monstruo mejor, ni tú, ni tu aborción, no tengo más partidos que mi amor Si me has como vivir bien, tú no me hagas perder, serás siempre mi nena como el sol Si me gusta vivir bien, te juro que un placer, tu prueba va de alto de valor Obrindes tu amor, y con tu brujador, con tu fin nunca llegaste a tener Un monstruo mejor, mi pobre corazón, me está pegando justo el vendedor Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harán mil pedazos tiernos Un monstruo mejor, mi pobre corazón, me harán mil pedazos tiernos Un monstruo mejor, mi pobre corazón, me está pegando justo el vendedor Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harán mil pedazos tiernos Un monstruo mejor, mi pobre corazón, me harán mil pedazos tiernos Aquí es la producción de la Hotel Mario Reforma No, 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 no